Un saludo a toda la bandita de Coatzí, estamos aquí una vez más en unas entrevistas vía Zoom que nos han servido mucho estas herramientas para estar cerca de de varios proyectos, de varios colectivos, que también en la intención de nuestro proyecto pues es este que ustedes conozcan todos los movimientos culturales que se dan a lo largo de la república y pues estamos bien contentos de que vamos a empezar desde pues ese bello estado de San Luis Potosí, estamos con nuestros carnalitos, con Rocío Rodríguez, con Armando Corado, de Fundación Música para la Vida, muchas gracias por estos minutos, muchas gracias por abrirnos su pantalla, ¿no? Para poder platicar un ratito. La Fundación Música para la Vida, me gustaría que me platicaran un poco desde cuándo surge, a qué se dedica, a qué sector de la población atiende adelante. Claro, pues en primer lugar, qué gustazo poder eso, compartir esta pantalla, pero también compartir lo que hacemos por acá con esta fundación. La verdad es que son nueve años ya de haber arrancado, desde 2013 empezamos con un movimiento que es algo muy lindo. La fundación se llama Música para la Vida y lo que hacemos es promover una transformación social entre niños, niñas y jóvenes que viven en comunidades pues muy vulnerables por acá en San Luis Potosí y lo hacemos a través de la creación de orquestas sinfónicas, coros, bandas, integradas por estos chavillos desde los siete años hasta los dieciocho. Dieciocho y de ahí poquito. Y surge, surge porque pues la verdad sí creemos cien por ciento en la música como un motor de transformación porque a nosotros, pues bueno, Armando es músico, yo soy psicóloga, pero también me ha tocado la música en muchos momentos de mi vida y siempre hemos visto cómo cambia la manera de pensar, cómo abre la mente y cómo, bueno, ya todos estos estudios, ¿no? Neuronológicos y todo el show de todo lo que hace en el cerebro, pero también de las relaciones que promueve la música. Entonces, en estos nueve años, la verdad es que hemos vivido un montón de experiencias acá en San Luis, han pasado ya como cuatro mil y pico chavitos, niños, niños, jóvenes de varios municipios del estado. La verdad es súper hermoso, gratificante y también como como esperanzador ver cómo sí se les transforma su propia realidad. O sea, a lo mejor no vamos a incidir en que baje el narcotráfico en nuestro país o que la banda deje de tomar alcohol o drogas, ¿no? Sino sí es una cuestión como de que generan un montón de habilidades los chavos a partir del desarrollo artístico, musical, etcétera, que son como factores que los protegen, ¿no? Decimos nosotros factores protectores frente a todo un contexto tan loco que estamos viviendo en el mundo, en el país, nosotros aquí también en el estado de San Luis. Así que eso es nueve años llevamos. Y llevan en estos nueve años que me dices que han pasado varios niños y jóvenes que pues creo que es la mejor edad para que ellos sientan esa inquietud de la música. Ustedes organizan a pequeños grupos o hacen orquestas monumentales, ¿cómo es? Básicamente el principio es hacer música de manera colectiva, entonces digamos que el medio puede ser lo que sea, pero obviamente entre más grande pues tiene más impacto, o sea, hay más chavos, ¿no? Entonces generalmente lo hacemos con orquestas sinfónicas, entonces es el pretexto porque es el reflejo de la sociedad, o sea, si todo, hay una sinergia ahí en esa orquesta, si todos respiran igual, si todos colaboran, es un perfecto ejemplo de cómo podemos espejear la sociedad. Ajá. Pero también hay bandas sinfónicas, siendo un trío huasteco también por ahí. La cuestión de la sinfónica, pues es que son muchos chavos, ¿no? Entonces es el ensamble donde más puede haber. Y además lo chido también es que entran todos los niños que quieran entrar, no cuesta nada y no tienen que llevar como experiencia musical, ¿no? O sea, si no saben ni siquiera nada, 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 bienvenidos. Mientras ellos puedan invertir su tiempo y es que aparte van de lunes a viernes de cuatro a ocho, o sea, son como orquestas, yo les digo como de alto rendimiento, pero justo es porque es un proyecto de prevención de riesgos. Entonces, si están con nosotros cuatro horas, es un espacio seguro, tienen maestros bien chidos, además de alivianados, súper bien preparados en su instrumento, etcétera. Entonces los chavos llegan a un lugar en donde pueden ir vestidos como quieran, en donde su identidad es respetada y donde aparte de todo pueden tener ese sentido de pertenencia tan necesario en las edades de borrillos, ¿no? Que hay veces que lo encuentran en lugares que no están chidos para ellos porque no son seguros y esto abunda en nuestro país, no voy a hablar más, pero aquí eso es lo que se les ofrece. Por eso ahorita, por ejemplo, acabamos de abrir una agrupación, una orquesta en Pozos, una delegación aquí en la ciudad de San Luis, y hace cuenta que llegaron doscientos veintitrés chavos, todos están ahí, o sea, no le decimos que no a nadie. Claro, el rigor también de lo que es aprender música y de la constancia que deben de tener, ya poco a poco se va a ir depurando un poco, pero la idea es esa, que todo el que quiera y toda la que quiera pueda tener este espacio que les va a dar no nada más un lenguaje distinto que es la música, sino también un montón de amigos, una familia, una, como un sentido de pertenencia. Y aparte son muchas orquestas en distintas partes del estado, entonces terminan haciendo lazos muy... Claro, exacto. Se juntan entre ellos ya sin nosotros organizar encuentros ni cosas, ya ellos solicitan. ¿Ustedes dos son los fundadores? Sí, de alguna manera, mira, este proyecto empezó hace nueve años, en dos mil trece, y lo impulsó muchísimo el que en aquel entonces era secretario de cultura, entonces cuando arrancó estaba pues como ciertamente respaldado por el gobierno estatal, ¿no? Pero eso fue hace nueve años, hoy ya la vida es otra y ya los gobiernos ni nos pelan, ¿no? Pero aquí hay algo interesante, Armando empezó como director artístico desde el principio, entonces él, bueno, ahorita aquí está, pero yo les cuento un poco, él ha estado en el rock and roll, tiene una banda de world beat, bla, 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 pero también estuvo un montón de rato en orquestas sinfónicas, en cuartetos, en orquestas de cámara, entonces esa mezcla también ha hecho, y eso le agradecemos mucho a la música, que las personas que Armando invita a incorporarse al proyecto, incluso muchos de ellos siguen después de nueve años, son quienes han dado estructura a nuestro modelo académico, artístico, ¿no? Y eso está bien chido porque sí, o sea, respondiendo a tu pregunta, si hay un respaldo, hay por ejemplo el ingeniero Javier Torres Api, que empieza todo esto, pero en el movimiento ya del crear algo artístico con los chavos, pues ha sido Armando, y en la parte de la gestión y la organización con toda la gente involucrada, he estado yo, entonces pues sí, de alguna forma, pues somos fundadores también. Bueno, de la mano, de mucha gente. Mucha gente. Qué bueno, qué bueno que haya este tipo de fundaciones, qué bueno que ustedes hagan esta labor. La música, ustedes le pusieron música para la vida, ¿no? Sí. Me imagino que si un morrito entró a los doce años en el dos mil trece, ahorita pues ya es un adulto, ¿no? Sigue en el camino de la música. Sí, algunos, algunos, o sea, porque aquí no es, no es específicamente así, es una, no una escuela de música rigurosa, sino más bien es, es el pretexto, pretexto, que obviamente si nos clavamos, y obviamente tiene que, para que la magia suceda, pues se tiene que hacer bien, ¿no? No puede ser, pero pues hay muchos chicos que todavía hasta los invitamos, o sea, hay, hay, ah, perdón, perdón, la pregunta era otra, este, el porcentaje que sigue estudiando música no es, no es muy alto, no es muy alto, digamos que es que. Cuatro por ciento. Ok. Pero pues la idea es que ellos mismos sean después los maestros también, y, y, pero la historia es que pues terminan haciendo algo que a ellos los hace felices, básicamente, pues puede ser no la música, pero puede ser enfermera. Les voy a hacer una pregunta, más que obvia, pero me gustaría que la banda en Guadzi escuchara de sus propios labios, ¿qué sienten al momento de transmitir ese, ese gusto por la música, esa solidaridad con la comunidad, este, de su municipio, de su delegación, de su alcaldía, de todos lados. Ustedes que sienten al momento de enseñarle y mostrarle a toda la bandita que les llega, a todos los morritos que les llegan, a todos los chavos que les llegan, ese gusto por la música, transmitirles, eh, la música pues nos vibra a todos, parte de lo que hacemos aquí en Guadzi es tratar de transmitirles a la banda de decirles, la música vibra, ¿no? Como tú bien decías, Rocío, o sea, están en una edad en la que el joven lo que quiere es hacer cosas, ¿no? Entonces, pues, mientras ustedes vayan a acercar un instrumento, una técnica de voz, o no sé, todo lo, lo que implica la música, ¿ustedes qué sienten al momento de brindarse a la comunidad de esta forma? Desde mi parte, que es, que es, digamos que soy el maestro de hacerlos tocar juntos, pues es que es una, es, es una cosa súper potente porque cuando ves, digo, obviamente cuando llegan, pues no hay nada, todo eso se va trabajando y poco a poco se va viendo cómo la sinergia va generando, es normal, o sea, todo mundo llega y aparte de que están empezando a aprender, pues es un caos musical por ese lado, pero se ve cuando poco a poco se va haciendo sinergia, cuantas pequeñas cositas como de repente ya respiraron juntos los alientos, este, las, las cuerdas están tocando en la misma parte del arco y que empieza a haber pequeñas cositas de sinergia, desde ahí empieza la cosa y ya cuando se hace un concierto ya tocando música ya súper potente, es que tiene una fuerza más, más grande por todas esas cosas, o sea, porque no, no es una escuela de música, no es una orquesta de profesionales tocando, sino es esa pequeña búsqueda de sinergias que se van juntando y digamos, o sea, tocar una obra así gran, por ejemplo, este, tocamos el borrero de Ravell, por decirlo así, este, las, las cuerdas están tocando en la misma parte del arco, o sea, tú preguntan a esa parte, y la original y toda, entonces cómo fueron respirando, cómo fueron haciendo, entonces, este, yo dirigiendo, este, me fui, me fui recordando todos esos pequeños momentos de sinergia, y ya cuando truena toda la orquesta y todos están haciendo la cosa de sinergia, es una cuestión de la música tan potente que es algo energéticamente todavía más fuerte que la misma música, pero aquí como está construido por esas pequeñas cosas de sinergias, que aparte van acompañadas por historias personales de cada uno, es una cosa, se le junta la música, una cosa, una cosa más potente, más fuerte, que la misma música, ya sé que la música se multiplique, y es como si fueran así miles de, una cosita que puede ser así, termina siendo enorme, no sé si me explico, perfectamente, es maravilloso porque a lo mejor uno que no está ahí dirigiendo, lo ve, lo siente y lo vibra, y es que decimos, todo tiene sentido, o sea, a lo mejor el camino de ser asociación civil, a veces no es tan sencillo, el buscar financiamientos, el que sea un proyecto, pues, costoso, porque los instrumentos son, ahí todo tiene sentido, porque yo te voy a poner solo dos ejemplos para contestar esto, un día llega un niño con Armando, recientemente habíamos arrancado un núcleo en Villa de Reyes, le dice, eh, profe, aquí traigo una memoria, me puedo poner una carpeta de música clásica, entonces es abrir la memoria del niño y ver que tenía carpetas, él las había acomodado por géneros, entonces había un género, pues, de narco corridos, otro género de reguetón, no tengo nada, bueno, algunas cosas, los marco corridos de pronto son un poco violentos y todo así, pero era poner una carpeta diferente, era darle la opción de escuchar algo distinto, y entonces yo lo que siento es que estamos brindando una opción difícil de encontrar en los contextos donde trabajamos, tener una opción, ya es tener, o sea, se te cierra una ventana aquí, tienes otra puerta acá, es tener otra opción que desconocen, eso por un lado, y por el otro lado, cuando ves a los niños tocar, es increíble, pero cuando ves a los papás aplaudirles a sus hijos ahí trepados en un teatro, que es la primera vez en la vida que van a un teatro y van como protagonistas y el papá y la mamá llorando, porque empiezan a creer que su hijo, que creían un patanatas, que no hacían, está tocando el fagot, que es un instrumento rarizo, o cualquier instrumento ahí con su trajecito y tatatá, y les cambia la perspectiva de sí mismos a los niños y a sus familias del chavillo, ¿no? Entonces, eso hace que ya la vida sea distinta y la música se convierta en su compañera, entonces, yo platico y creo que nos sentimos como activistas, ¿no? Es nuestra manera de poder generar un cambio que queremos para una mejor sociedad. Pues los felicito mucho, ¿en dónde podemos encontrarlos? ¿Cómo se puede acercar la banda a ustedes? ¿Cómo podemos apoyar esta labor? Pues miren, está bien padre, primero visiten todas nuestras redes sociales, estamos como Movie o Música para la Vida, y estamos en Facebook, en TikTok, en Twitter, en Instagram, en todo el show. Y lo más padre también pueden ver nuestra página web, www.musicaparalavida.org, y tenemos una campaña súper chida, donde puedes apadrinar a un niño músico con mil cien pesos mensuales tú, o por ejemplo, un grupo de personas, pueden apadrinar una familia, una pareja, un grupo de profesionistas, que pueden decir queremos apadrinar a un niño, y entonces con mil cien pesos tienen acceso a un instrumento musical durante todo el tiempo que estén en Movie, o sea, desde el día uno hasta después de seis años u ocho, tienen acceso a clases aparte de habilidades para la vida, que son unos talleres que acompañan el proceso del aprendizaje del instrumento, de la técnica, del ensamble, y todo esto, músicos profesionales como sus maestros, y pues toda esta oportunidad de vivir experiencias transformadoras, como tocar juntos en un teatro, en un encuentro, bla bla bla, y damos recibos deducibles, entonces cualquiera que esté interesado en apadrinar un niño, no duda en llamarnos, en buscarnos en internet, en mandarnos un correo a contacto arroba musica para la vida punto org, bienvenidos, y también siempre estamos abiertos, por ejemplo, a recibir masterclass de algún género, de algún músico, de algún artista que quiera compartir su arte, el internet pues ya nos permite no estar lejos, ¿no? Y pues voluntariado, un montón de cosas, y sobre todo buscamos promoción, queremos que nos conozcan, búsquenos en un youtube, yo los voy a invitar porque esto nos puede abrir un poquito, a ver el vídeo recientemente que acabamos de hacer, que se llama agua para la vida, con Rubén Albarrán, una experiencia increíblemente maravillosa para los chavos, y este vídeo puede mostrar pues cómo tocan los niños, cómo son los niños, las posibilidades que abre la música en la vida de los niños, y además esta conciencia que generamos en este caso con el ambiente, con el agua, y pues bueno, bienvenidos todos, está en youtube, vida para, digo, agua para la vida, ya me estoy conmigo, y este, es otra forma también de conocer nuestra labor. Perfecto, pues la verdad es que estuvo bien interesante la charla, a toda la bandita de Quatsy, por favor, síganlos, vean sus videos, sobre todo a todos los carnalitos también que nos tienen aquí en su, en su playlist, en nuestro canal de youtube, pues también por favor, este, yo sé que muchos son maestros de guitarra, son maestros de batería, como tú dices, pues ofrezcan ahí también una masterclass, una plática, que pues se lo va a agradecer toda la bandita de San Luis Potosí. Claro que sí. Rocío, Armando, un placer generar este vínculo, la verdad es que para nosotros nos, este, es muy importante que toda la banda conozca todos los colectivos que hay en, en la música, a fin de cuentas, todo va al rock, todo va. También hacemos rock and roll con las orquestas. Exacto. Es el pretexto, podemos tocar lo que sea. Así es, lo que sea, y pues la verdad es que yo bien contento de haber creado este vínculo, espero que Quatsy y Música para la Vida hagan, este, después algo juntos, y pues les agradezco de verdad mucho, eh, los minutos que nos dieron para esta entrevista. Muchas gracias a ti, un abrazote. Muchas gracias. Les mando un abrazo, estamos aquí, Fundación Música para la Vida, en Quatsy. Yeah. Gracias. 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 Gracias.